El Ayuntamiento de Moca pretende instalar una estación de transferencia de residuos sólidos en Las Colinas, demarcación perteneciente al Distrito Municipal de Monte de la Jagua. Para esto, Miguel Guarujuyá Cabral se reunió con periodista, comunicadores y sectores de la sociedad civil de la provincia espallada. Inquietudes de la comunidad sobre la escuela Río. Esas inquietudes fueron salvadas porque un preestudio de impacto ambiental hecho por... No lo pudimos presentar porque nos llegó tarde y no lo editamos en la mañana de hoy. La Dirección Provincial de Medio Ambiente estableció que es el lugar más idóneo porque queda fuera de los 30 metros que establece la ley en las riberas de Ríos y queda a unos 300 metros lineales de la escuela. El costo de 43 millones de pesos fue designado por el gobierno central. El Ayuntamiento de Moca aportará 4 millones de pesos para la construcción de una cancha deportiva en la comunidad. Desde Moca, provincia de España, Cristian Rodríguez, EN Televisión.